En eso, un minuto, ¿no? Sí. Bueno, mira, el tema es así. Lo de la causa de la aduana fue muy importante para mi postulación. Aparte del tema este de la mafia de los videos, ¿te acordás? ¿Te pasó algo más? No, 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 no. Que fue, al contrario, fue muy importante. Atrás del perejil del rulo saltaron un par de pescados gordos. Pero bueno, justamente con el tema este de la postulación, de la urgencia de la postulación a la Corte Suprema, hay un montón de miradas que están sobre mí, sobre vos, sobre nosotros. Y, ¿por qué no nos casamos, Inés? ¿Me estás proponiendo matrimonio? Sí. Ay, qué lindo, mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Porque me parece que es muy importante con esta urgencia de la postulación a la Corte Suprema que se nos vea unidos, que se nos vea sólidos frente a la diversidad de todo el mundo. Vos sabés cómo es. Bueno, me encanta que me propongas matrimonio, pero... ¿Qué? No, que lo estuve esperando tanto tiempo y... Y la verdad no es que me imaginaba que lo hicieras en medio de velas y mariachis, pero tampoco así, a las apuradas, entre las tostadas quemadas y el ascenso a la Corte Suprema. Sabés que te quiero y sabés que no soy bueno para esto, Inés. Quiero que... Quiero que me llames, quiero que almorcemos juntos. A lo mejor me dan ganas de comer arvejas. Dale, te llamo. Mejorate. Y cuídate, amor. Cuídate. Quiero que cenemos juntos en familia. Y cuida tu cabeza. ¿Mi cabeza? Sí, sí, sí. Cuida tu cabeza. Nos estás cuidando a todos nosotros, amor. Te llamo. Bueno.